¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes. En este vídeo les hablaré de la olometría de complejos, les hablaré del EDTA, del ácido etilén de amino tetracético y su uso para la determinación de la dureza del agua. La dureza del agua tiene que ver con los compuestos insolubles tipo carbonatos, principalmente carbonato de calcio y carbonato de magnesio y están relacionados con la formación de sarro en tuberías. Comenzamos. Los complejos también llamados compuestos de coordinación se forman por la unión de un metal, aquí simbolizaremos con letra M, que es el guión metálico, el centro de la molécula, generalmente un elemento de transición o del bloque D, con uno o más ligandos, en este caso le estamos representando con la letra L, que se caracteriza por tener pares de electrones no compartidos, que donaría al metal y por lo tanto se comporta como la base del EDTA. Entonces generalmente vamos a tener cobre, fierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso, plata, entre otros metales, que serían metales divalentes, es decir, de valencia más 2 o metales trivalentes o valencia más 3. En el caso de los ligandos, particularmente ligandos inorgánicos, tenemos ligandos neutros como el agua y el amoníaco, o ligandos cargados, es decir, aniones, como el cloruro y el cianuro. En el caso de los ligandos vemos como característica común la presencia de pares de electrones no compartidos, que serían los puntos de unión o interacción entre el ligando y el metal. Para dar lugar al complejo, que es la unión de un metal, en este caso cobre, con uno más ligandos, para el ejemplo tenemos cuatro amoníacos, de ahí que el complejo se llama tetramín cobre 2. El complejo lo escribimos entre corchete y puede tener o no carga. En este caso la carga más 2 se debe al cobre, que es divalente, que se unió a cuatro ligandos neutro. Los metales que forman complejos son generalmente metales, elementos de transición del subnivel D y del periodo 4. Y ahí vemos algunos ejemplos. En los complejos, el ligando actúa como base de Lewis, el metal como un ácido de Lewis al aceptar el par de electrones, y aparece el concepto de índice de coordinación que dice que es el número de interacciones o de enlaces que se establece entre el metal y el ligando. Dice, el índice de coordinación depende del número de orbitales libres que tenga el átomo central. En estos casos decimos, o los de incompleto que ilustramos en la diapositiva previa, lo que les permite a estos elementos de transición unirse con mucha facilidad a bases de Lewis, en este caso a los ligandos. Con lo que respecta a la química orgánica, decimos, al ligando le llamamos el agente quelante y al complejo el quelato. La palabra quelato deriva del griego kele, que significa agarra o agarre. Dice, el agente quelante o algunas veces es multidentado comparado con el ligando en la química inorgánica que es monodentado. En la representación tenemos una analogía donde la esfera representa al metal, el cangrejo al agente quelante, antes mencionado como ligando, y al complejo que en este caso en la química orgánica le llamamos el quelato. Entonces de esa manera estamos simbolizando que las tenazas del cangrejo toman a la esfera o al metal de dos, al menos dos puntos diferentes, por lo tanto decimos que tiene el agarre o la garra. Y estamos diciendo que tiene más de un punto de unión y por lo tanto no es un ligando monodentado, sino poli o multidentado. El mejor ejemplo de un agente quelante es precisamente el EDTA. Como lo vemos en la siguiente tabla, en función de la fuerza de quelatación de mayor a menor, decimos el EDTA es uno de los agentes quelantes más fuertes, que tiene una constante deformación muy alta. En ese sentido hablamos de la fuerte interacción que se forma entre el EDTA y la mayoría de los metales pesados. Y es por eso que el EDTA tiene muchos usos. Por ejemplo, se usa como conservador en alimentos, ya que al secuestrar iones metálicos, que es esencial para bacterias, inhibe el crecimiento de las bacterias. En el caso de la biomedicina, o particularmente la química clínica, el EDTA es un anticoagulante, es decir, lo usamos para evitar la coagulación de la sangre y posteriormente analizar esa sangre. El uso terapéutico o el uso médico, decimos, se utiliza para tratar el saturnismo, que es una enfermedad crónica causada por la intoxicación de plomo. Es decir, al secuestrar el plomo, evita la intoxicación. O como detergente, al secuestrar calcio y magnesio, como un aditivo alimentario, igual para aumentar esa calidad del alimento. Igualmente para detergente en refrigeración, que es principalmente para eliminar el sarro o para evitar la formación de sarro de las calderas y de todo el sistema de refrigeración. Y por último, su uso de antioxidante, es decir, evita la reacción de pardiamiento enzimático, que los alimentos se pongan de color café oscuro al inhibir ciertas enzimas como la polifenoloxidase, entre otros usos. El EDTA, decimos, es el ácido etilén diamino tetraacético, las siglas las vemos en rojo. Esta es una molécula orgánica donde estamos ilustrando, circulando en amarillo, los protones ácidos de esos grupos que corresponden o se asemejan a los ácidos acético, ácido etanoico. Es un ácido carboxílico de dos carbonos en extremo, tenemos cuatro. Como grupo central tenemos el etilén, es un esqueleto de dos carbonos al cual se unen los nitrógenos que asemejan a una amina, por eso diamine, y a cada uno de esos nitrógenos, que por cierto tienen pares de electrones no compartidos, que serían centros de enlace o centros de unión con el metal, a cada uno de esos nitrógenos le observamos cuatro grupos acéticos. Y de esa manera decimos, la fórmula es C10H16N2O8. Lo que estamos observando es la molécula totalmente protonada del EDTA, pero si se liberan esos protones, sobre todo en un pH alcalino, decimos, podemos tener esos centros o grupos cargados negativamente, lo que equivale al grupo carboxilato. Es decir, tenemos cuatro cargas negativas en los extremos asociados al oxígeno del grupo carboxilo. Entonces, para evitar esa escritura de una molécula tan grande, usamos esta anotación. La molécula de EDTA la abreviamos como H4Y, donde los cuatro hidrógenos se refiere a los cuatro protones ácidos y Y, el resto de la estructura. De tal manera que si esa molécula se desprotona, pues adquiriríamos cuatro cargas negativas, sería un menos cuatro o cuatro menos, donde se han liberado los cuatro protones, por lo tanto no vemos los hidrógenos, y Y, que representa la molécula con cuatro cargas. Bueno, normalmente a pHs que andan entre 8 y 10, decimos, el EDTA se encuentra parcialmente desprotonado. Es decir, ha perdido dos hidrógenos y por lo tanto tiene dos cargas negativas, pero todavía posee dos hidrógenos ácidos. De ahí que vemos la representación del H2Y-2. Puede ser la forma comercial más común, pero en la forma de sodio. Es decir, si esas dos negativas son sustituidas por dos cationes sodio, tenemos la sal disódica del EDTA, es una sustancia cristalina de color blanca que podemos preparar para las concentraciones conocidas de este agente titulante, que es como lo usaremos. Y entonces vamos a decir que el peso fórmula o el peso molecular está asociada a la molécula, con dos hidrógenos menos, pero con dos átomos de sodio. El EDTA es un agente quelante, es un agente secuestrador de metales pesados, que tiene la capacidad de unirse con los metales para formar complejos con enlaces muy fuertes o con interacciones muy fuertes, y de esta manera son compuestos de mucha estabilidad. Y esa es una gran ventaja, ya que evita que esos metales pesados sigan causando daño. Y esta propiedad la tienen con la mayoría de los iones metálicos. Por ejemplo, con el manganeso, fierro, plomo, con el cobre, cobalto, calcio, magnesio, cromo, etc. La importancia en este enfoque de volumetría de complejos es que el EDTA forma complejos muy estables con el calcio y con el magnesio. Y estos son dos metales, decimos, asociados a la dureza del agua. El EDTA es un agente quelante polidentado, y esto significa que tiene varios citos de unión al metal. Como vemos en el ejemplo, dice, se trata de un ligando hexadentado, es decir, un agente quelante hexadentado, que significa que se une una sola molécula desde seis puntos diferentes. En el ejemplo tenemos fierro. Decimos, el fierro trivalente, lo que vemos como el átomo central, se une a seis puntos diferentes del EDTA, y esos puntos corresponden a las cuatro cargas negativas, donde están los oxígenos de los carboxilatos, y a los dos pares de electrones de los nitrógenos. Es importante resaltar que se trata de una relación molar uno a uno entre el EDTA y el ion metálico. Bueno, así como ocurre con el fierro, puede ocurrir con cualquier metal. El EDTA tiene la capacidad de unirse fuertemente a los iones metálicos, formando estos complejos estables, y eso se debe a las constantes de formación tan altas. Vemos en la representación de reacción que está el EDTA más el metal divalente, que aquí podemos pensar que es el calcio o es el magnesio, y el lado derecho vemos ya el complejo EDTA-M, que sería el guión metálico, y en la representación de esta estructura vemos como el metal está representado con una esfera amarilla y tiene uniones, las seis uniones, hacia los átomos rojos que corresponde a los oxígenos, y a los dos nitrógenos del grupo diamé. Y estamos observando también que la KF, o constante de formación del complejo EDTA-calcio, es 10 a la 10.7, aproximadamente 10 a la 11, mientras que la constante de formación de EDTA-magnesio es 10 aproximadamente a la 9, que ambas son constantes de formación muy altas. Lo que significa que, debido a las constantes de formación en la presencia de calcio y magnesio, el EDTA formará rápidamente complejos con el calcio y posteriormente con el magnesio. Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en determinada cantidad de agua, particularmente las sales de magnesio y calcio, y principalmente estas sales se asocian al anión carbonato. Dice, determinamos magnesio y calcio y la dureza se asocia a esos metales, pero se expresa como partes por millón de carbonato de calcio. Es un agua denominada como dura si esa concentración es muy elevada, o blanda si la cantidad de calcio y magnesio que contiene es muy baja. Bueno, es importante decir que la dureza se asocia a la presencia de incrustaciones o de zarro, es decir, un agua con alta dureza o con alta cantidad de sales de calcio y magnesio, genera la posibilidad de que esas tuberías o esas instalaciones se dañen. Y la dureza del agua, en función de la medición de estos iones y expresados como partes por millón de carbonato de calcio o miligramos por litro, decimos, tenemos cuatro rangos que van de 0.75, 75, 150, 150, 300 o mayor de 300, dependiendo del autor, pero decimos, dependiendo del rango de la cantidad de dureza total expresada como carbonato de calcio, el agua se va a clasificar como blanda, moderada, dura y muy dura. Es decir, si tenemos un agua con una dureza muy alta, es decir, mayor a los 300 partes por millón de carbonato de calcio, es un agua que no es deseable porque no hace espuma, que al evaporarse nos genera capas inmediatamente visibles de zarro y es un agua no apta para el consumo debido a la cantidad de sales. Pero principalmente en el enfoque industrial decimos, es un agua que le va a generar daños a las tuberías y a las calderas. La determinación de la dureza la hacemos, por lo tanto, midiendo la concentración de cationes y estos cationes van a ser los cationes calcio y magnesio. A pesar de que nosotros vamos a cuantificar por la reacción y el complejo formado entre la gente que es el EDTA con estos, a pesar de que lo que se cuantifica directamente son los cationes, nosotros vamos a expresar la dureza como partes por millón de carbonato de calcio. Entonces decimos, el EDTA sería el agente titulante en la determinación y para eso, en nuestras muestras, que generalmente son muestras problema o muestras de agua, las que se analizan, decimos, vamos a hacer titulaciones donde vamos a usar como indicador al eriocromo negro T o negro de eriocromo T. Cuando nosotros usamos ese indicador, lo usamos para cuantificar simultáneamente al calcio y al magnesio, es decir, el gasto que vamos a tener del agente titulante EDTA sería para titular a ambos cationes. Y en una segunda corrida, bajo las mismas condiciones, vamos a usar el mismo volumen de muestra, pero vamos a cambiar el indicador. Ahora va a ser murexida o, en su defecto, ácido calcón carboxílico, y ese sirve solamente para cuantificar el calcio presente. Entonces son dos corridas que vamos a hacer para titular nuestra muestra problema. Pues básicamente lo que voy a explicar a continuación es eso. ¿Cuál sería el procedimiento, el fundamento en la medición de la dureza? Entonces, estamos viendo en la imagen dos montajes similares donde usamos la solución de EDTA en la bureta de concentración conocida, donde mediremos el gasto. Y la diferencia es que en uno vamos a medir calcio y magnesio, y en el otro solamente calcio. Bueno, de eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. El vire que vamos a observar es un vire que va de un rojo vino a un azul. Y vamos a decir que una vez que ocurre el viraje del indicador, entonces vamos a cerrar la llave, y ese sería nuestro punto final en la titulación. Entonces decimos, las dos corridas son muy similares. La diferencia que existe entre estas es que en la primera determinamos cantidad de calcio y magnesio. En este caso, la muestra del problema hay que ajustarla a un pH 10 para el primer indicador, que es el eriocromo negro T o NT, y decimos, una vez que ocurra el vire de un color rojo vino azul, vamos a cerrar la llave y vamos a tomar el gasto. Y esa nos va a servir para determinar concentraciones o cantidades de calcio y de magnesio. Pero la segunda corrida va a usar exactamente el mismo titulante a la misma concentración. Vamos a usar los mismos mililitros de muestra en el matraz. La diferencia es que en la segunda corrida el pH se ajusta a 2, es un poco más alto, y el indicador que se usa es diferente. Es la murexida o el ácido calcón carboxílico. Y en este caso, la otra similitud es que el viraje es de tonos muy similares de un rojo vino a un azul. Prácticamente estamos viendo las diferencias marcadas entre las dos corridas, que serían el ajuste de pH y el indicador a usar. Y con la segunda corrida lo que vamos a cuantificar es solamente calcio. Ahora vamos a explicar por qué en uno es calcio y magnesio y en el otro solamente calcio. Bueno, decimos que la relación que guarda el complejo, la formación del complejo entre EDTA y calcio o EDTA y magnesio, dice, es uno a uno. Y eso lo vemos expresada en esta formación de complejos. Donde tenemos calcio y magnesio que están reaccionando con el EDTA, decíamos que de manera comercial es la sal disódica, por lo tanto al disolver el Na2H2Y, decimos el sodio se libera y entonces el EDTA adquiere cargas negativas. Pero lo que estamos observando ahí es que el calcio sustituye a los dos hidrógenos remanentes y los libera al medio, que lo vemos al lado derecho. Entonces los complejos que estamos viendo del lado derecho son calcio EDTA en la forma de calcio Y2-. Eso es el complejo calcio EDTA, pero lo más importante es que tenemos solamente un mol de calcio con un mol de EDTA. Lo mismo para el magnesio. Es un mol de magnesio con un mol de EDTA, repito, que es la molécula H2Y2- y donde el magnesio desplaza los hidrógenos al medio y por lo tanto libera ácido. Bueno, la relación molar por lo tanto es muy sencilla y por lo tanto moles de calcio igual a moles de EDTA, lo mismo que moles de magnesio igual a moles de EDTA. Y eso es en función de la relación que guardan el calcio, el magnesio o los cationes en general con el EDTA. Al tener un volumen inicial, es decir, un gasto, se refiere al gasto de EDTA, volumen 1, una cantidad de mililitros, donde usamos como indicador el ENT a pH 10, decimos que tanto el calcio como el magnesio presente reaccionan en una proporción 1 a 1 y por lo tanto los moles de calcio más los moles de magnesio, eso va a ser equivalente a los moles de EDTA. Se define esto como la dureza total, que posteriormente vamos a diferenciar de la dureza parcial debida al calcio o dureza parcial debida al magnesio. Bueno, decimos la similitud que tienen estos cationes, elementos del grupo 2A, ambos divalentes, decimos tienen mucho parecido químicamente hablando, y en este caso decimos un mol de magnesio equivale a un mol de calcio. Por lo tanto, nosotros podemos representar el magnesio como calcio y en suma, a decir, los moles de calcio y los moles de magnesio los podemos representar simplemente como moles de calcio. Es decir, el gasto, el B1 o B1, decimos que es el gasto debido tanto al calcio como al magnesio, lo podemos referir solamente a calcio. Es decir, vamos a suponer que todo es calcio y vamos a decir que los moles de calcio es igual a los moles del EDTA. Posteriormente vamos a decir que la equivalencia molar entre calcio y carbonato de calcio también es uno a uno, porque la ionización del carbonato de calcio solamente libera un calcio. Es decir, a pesar de que sabemos que lo que cuantificamos es calcio y magnesio y que todo lo representamos como calcio, posteriormente vamos a decir, pues los moles de calcio equivalen a los moles de carbonato de calcio y por lo tanto vamos a decir la igualdad que se establece finalmente para esta determinación es que los moles de carbonato, que sería molaridad por litro o gramo peso molecular, van a ser iguales a los moles de EDTA. Entonces la simplicidad de esta técnica es que todo lo reportamos como carbonato de calcio. Bueno, si a nosotros nos interesa decir cuánta de la dureza se debe al calcio o cuánta de la dureza se debe al magnesio y reportar durezas parciales, haríamos lo siguiente. Cuando se hace la segunda titulación, donde el indicador cambió por murexida o ácido calcón carboxílico a pH 12, decimos solamente estaremos cuantificando al calcio. Y la explicación es porque al subir el pH, el magnesio va a precipitar en la forma de hidróxido de magnesio y solamente va a quedar disponible el calcio más 2 en el medio acoso. Es decir, para la segunda corrida donde elevamos el pH a 12 y usamos estos indicadores, la fórmula sería moles de calcio igual a moles de EDTA, donde decimos el volumen de gasto de EDTA se asocia solamente al calcio y por lo tanto vamos a usar solamente ese volumen, el volumen 2, para la determinación de dureza de calcio y que podemos también expresar como moles de carbonato de calcio. Ahora, si nos interesa medir la dureza parcial de magnesio, haríamos lo siguiente. Decimos que hay dos volúmenes, dos corridas o dos titulaciones. La primera titulación con eriocromo, decimos es B1 y se asocia a la medición de calcio y magnesio. Y ese volumen va a ser mayor. Y el volumen 2, que lo vemos con la amorexida pH 12, se asocia solamente al calcio. Por lo tanto, si sacamos la resta, la diferencia, ese volumen corresponde al volumen que gastaría el magnesio. Es decir, ese volumen lo usaremos para calcular la dureza del magnesio. Donde decimos los moles de magnesio van a ser iguales a los moles de EDTA, el gasto que vamos a usar en los moles de EDTA sería la diferencia de los volúmenes, que también podemos representar con moles de carbonato de calcio igual a moles de EDTA. Bueno, para entender un poco más el cálculo, vamos a hablar de algunos ejemplos y para poder entender cuándo expresamos como calcio, como magnesio o como carbonato de calcio. La lógica del análisis, lo que estamos diciendo en la cuantificación es que a partir de los consumos o gastos estaremos cuantificando calcio. Por ejemplo, vamos a obtener de la fórmula moles, molaridad por litro a la molaridad. Después vamos a hacer una conversión a partes por millón, debido a que el parámetro de dureza se mide en partes por millón. Lo podemos calcular en calcio o lo podemos calcular como carbonato de calcio, que generalmente lo hacemos como aparece al final, dureza en partes por millón de carbonato de calcio. Si se trata de la dureza del magnesio, es algo similar. Desde los moles calculamos molaridad, convertimos a parte por millón de magnesio, que también lo podemos expresar como la dureza en partes por millón de carbonato de calcio. Bueno, una vez que tenemos la molaridad, ahorita lo vamos a ver en los problemas, decimos la molaridad es gramos, peso molecular, litro. La molaridad hay que multiplicarla por peso molecular y por mil, que es la conversión miligramo-gramo, y entonces decimos cancelamos peso molecular, cancelamos gramos, y nos quedaría como unidad miligramos-litro, es decir, partes por millón. Dice otra manera, para convertir molaridad partes por millón, hay que multiplicar la molaridad al peso molecular, o en su defecto peso atómico, y luego por mil, que eso lo haremos más adelante en los ejercicios. Entonces vamos a considerar estos pesos atómicos y pesos moleculares. El calcio pesa 40 gramos mol, el peso atómico del magnesio 24.3, y el peso del carbonato y calcio es 100. De tal manera que si tenemos determinada concentración molar de carbonato y calcio, hay que multiplicar por lo que pesa que es 100 y por mil, es decir, por 100 mil. Pero si estamos hablando del calcio, tenemos determinada concentración molar de calcio, por lo que pesa el calcio 40 por mil, es decir, 40 mil, eso nos daría el partes por millón de calcio. O si tenemos molaridad de magnesio, multiplicamos por lo que pesa 24.3 y luego por mil, y de esa manera convertimos molaridad en partes por millón. Bueno, el procedimiento para determinar la dureza decíamos, vamos a hacer dos titulaciones, la primera con ENT a pH 10, y el principio básico de el pire o del punto final en la titulación es algo similar a lo que estamos observando aquí. Es el vire de color que va a ocurrir en los tonos vino azul. Bueno, lo más importante aquí en esta imagen es decir, que el indicador también forma complejos con calcio y magnesio. Cuando el indicador está libre, es decir, en la ausencia de calcio y magnesio, el indicador es de color azul. Pero cuando tenemos el indicador en la presencia de estos cationes, entonces vamos a ver los complejos ENT calcio, ENT magnesio, y estos son de color rojo vino. Por lo tanto, dependiendo de la forma del indicador, si está complejado con calcio y magnesio, o está libre, es el color que vamos a ver nosotros en el matraz, y eso nos va a permitir cerrar la llave en el punto final de la titulación. Bueno, es importante saber que hay que controlar los pHs para evitar los errores en la determinación. Bueno, esta es la imagen que estábamos viendo. El ENT, el indicador heliocromo negro T, antes de complejarse, o en la forma libre, si nosotros preparamos un poquito del polvo del indicador sólido, en agua que no tenga iones o desionizada, entonces, la preparación del indicador sería azul. Pero si nosotros agregamos ENT, a una muestra de problema que contiene calcio y que contiene magnesio, inmediatamente el matraz se va a pintar rojo-vino, que es lo primero que hacemos en la primera titulación, es a la muestra de determinado volumen de agua, le agregamos el indicador, y por lo tanto vamos a observar este color del complejo ENT. En el momento de la titulación, cuando empezamos a agregar desde la bureta el EDTA, entonces decimos, el EDTA va a formar complejos más estables, y por lo tanto le va a robar al calcio y al magnesio, al ENT, y formaría nuevos complejos, los complejos EDTA-calcio, EDTA-magnesio. Esos complejos son incoloros, por lo tanto no veríamos su aparición. Pero decimos, una vez que el indicador queda libre, porque el EDTA secuestró a los cationes calcio y magnesio, entonces el indicador pintaría de color azul, que es su forma protonada libre. Ese es el cambio de color que observaríamos en el punto final. Cuando nosotros estamos titulando con EDTA, en la presencia del eriocromo, decimos, el viraje será en el punto final, de un rojo-vino a un azul. Es importante saber que el EDTA no es un patrón primario. El EDTA hay que estandarizarlo, y para eso usamos un estándar de calcio. Ese estándar de calcio lo preparamos a partir del carbonato de calcio, de hecho es una reacción muy simple, que podemos hacerla con ácido clorhídrico, y en función del cloruro de calcio que se forma, o del calcio liberado, decimos, ese sería nuestro estándar de calcio. Es decir, una cantidad determinada de carbonato de calcio se pesa, vamos a suponer en el ejemplo, 0.405 gramos se somete a la reacción, y se afuera a 250 mililitros, como lo indica la imagen. Entonces podemos determinar directamente la concentración molar del carbonato de calcio, que su defecto será concentración molar de calcio. Es decir, al dividir los gramos en peso molecular y volumen litros, nos da la molaridad, 0.062, y por el hecho de que la relación molar que guarda carbonato de calcio con calcio es 1 a 1, pues por lo tanto la molaridad de carbonato de calcio es la molaridad del calcio, y es exactamente la misma. Bueno, una vez que tenemos ese estándar de calcio, lo vamos a usar en el matraz, con NTAPH10, vamos a tomar una cantidad, un volumen del estándar, en este caso 25 mililitros del estándar de calcio, a la concentración previamente calculada, y en función del gasto hasta el vire del rojo vinual azul, que nos va a dar, vamos a asumir que este EDTA, a determinada concentración que fue preparada, nos genera un gasto de 27.25 mililitros. Entonces decimos, los moles de calcio son iguales a los moles de EDTA, por lo tanto nosotros vamos a despejar, molaridad que es lo que nos interesa, de EDTA, pasamos volumen dividiendo, sustituimos las concentraciones, los volúmenes, molaridad del calcio por litros de calcio, volumen de muestra, entre los litros o gasto de EDTA, que fue 27.25 mililitros, o 0.02725 litros. Pues una vez calculado, decimos, ese estándar de EDTA, que vamos a usar como agente titulante para la dureza, tiene una concentración de 0.0149. Por lo tanto decimos, hemos estandarizado al EDTA, usando una solución de carbonato, o una solución de calcio. Bueno, a manera de ejemplo, vamos a asumir, que vamos a usar ese EDTA, el EDTA recién estandarizado, 0.0149 molar. Y se trata, de visualizar, o razonar los cálculos, cuando pretendemos calcular, la dureza, en la titulación de calcio y magnesio, en una muestra de agua. Y obviamente estamos hablando del EDTA, como agente titulante. Dice el problema, si 50 mililitros de una muestra, dice desconocida, puede ser una muestra de agua, consumen 25.55 mililitros de EDTA, hasta llegar al punto de equivalencia, de color azul, por el NT libre, dice, ¿cuáles son las concentraciones de guiones, expresado en partes por millón, de carbonato de calcio? Bueno, lo primero que hay que entender, en este problema, es que se usa NT, lo asociamos a la primera titulación, con PH10, donde decimos que titulamos, tanto el calcio, como el magnesio. Pero aquí nos están preguntando, la dureza expresada, en partes por millón, de carbonato de calcio. Bueno, entonces primero, lo vamos a decir, es una titulación, usando NT a PH10, se usan 50 mililitros, de la muestra problema, que asocia a ambos cationes, calcio y magnesio, pero nos preguntan, la dureza, en partes por millón, de carbonato de calcio. Y entonces, el problema dice, si 50 mililitros, de la muestra, consumen, 25.55 mililitros, del titulante, que es esa solución, previamente estandarizada, de ETA, .049 molar, usaremos la relación molar, uno a uno. Para ello, vamos a usar la ecuación, que dice, moles de calcio, igual a moles de ETA. Entendiendo, que se cuantifica, calcio y magnesio, que los moles de magnesio, se consideran, como moles de calcio, y por lo tanto, se suman. Y entonces, van a quedar expresados, como moles de calcio. Pero, como los moles de calcio, son equivalentes, a los moles de carbonato de calcio, pues lo podemos expresar, como tal. En la ecuación, sería, moles de carbonato de calcio, igual a moles de ETA, en los cuales, vamos a sustituir, los moles, en molaridad por litro. Entonces, decimos, molaridad de carbonato de calcio, sería, lo que queremos cuantificar, el litro, del carbonato de calcio, se refiere a la muestra problema, .05 litros, 50 mililitros, la molaridad, del titulante, ETA, decimos, está en azul, .0149, y los litros de ETA, que es el gasto, .025, .55 litros. Bueno, despejamos molaridad, pasamos litros de carbonato, dividiendo, y una vez que sustituimos, los valores que nos indica, el problema, realizamos el cálculo, y nos dice, la molaridad, del carbonato de calcio, estamos representando, la dureza, pero no en partes por millón, sino en molaridad, la dureza expresada, como molaridad, de carbonato de calcio, hasta esta etapa sería, .00762, pero como nos preguntan, sobre dureza, en partes por millón, entonces tenemos que usar, la expresión que dice, para convertir, molaridad, en partes por millón, hay que sustituir, molaridad, por el peso molecular, en este caso, carbonato de calcio, pesa 100, por mil, de tal manera, que tenemos que, multiplicar, la concentración molar, por los 100 gramos mol, que es el peso molecular, del carbonato de calcio, y por mil, que es el factor de conversión, de gramos a miligramos, de esta manera, tenemos, que la dureza, del carbonato de calcio, en partes por millón, es 762, es decir, bastó calcular, los moles del EDTA, dividirlo, entre el volumen, de la muestra, que eran 50 mililitros, en litros, 0.05, para obtener, la molaridad del carbonato, y después multiplicar, por el peso molecular, y por mil. De esta manera, estamos expresando, la medición más directa, de la dureza total, expresada como, partes por millón, de carbonato de calcio. Y eso es lo que conocemos, como la dureza total, en función, de la clasificación, de los tipos de agua, decimos, esta agua, corresponde, a un agua muy dura, porque tiene una dureza total, superior a 300 partes, por millón de carbonato. Ahora, si ahora nos interesa, las durezas parciales, tenemos que hacer, la segunda titulación, vamos a suponer, que usamos morexida, y, entonces, pues, decimos, al subir el pH a 12, el magnesio, precipita en su forma, hidroxio magnesio, y por lo tanto, decimos, una vez que eliminamos, el magnesio, ya no está en el medio acuoso, ya no está, como catión magnesio, más 2, el EDTA, solamente, se acomplejaría, con el calcio, y por lo tanto, el gasto, que tendríamos, en esta titulación, con murexida, o con, ácido calcón carboxílico, se debería, solamente al calcio, es decir, el gasto sería menor, porque tenemos, menos cationes, que complejar, y entonces, si solamente, el calcio, se acompleja, en la misma proporción, 1 a 1, calcio con EDTA, para formar el complejo, calcio EDTA, decimos, que ahí estaríamos midiendo, la dureza del calcio, y por lo tanto, decimos, los moles de calcio, es igual a los moles de EDTA, que pueden ser expresados, como carbonato de calcio, y de esta manera, la fórmula sería la misma, ¿cuál es la diferencia? Que el gasto es menor, que los litros, de gasto de EDTA, que vamos a sustituir en la ecuación, van a ser menos, por lo tanto, la molaridad del carbonato, y los partes por millón, también nos daría un valor menor, bueno, decimos, ese volumen, llamado B2, el volumen de la segunda titulación, se debe solamente al calcio, y por lo tanto, con eso, vamos a calcular, esa dureza parcial de calcio, y si nosotros queremos, determinar la dureza parcial del magnesio, eso lo vamos a hacer, por la diferencia de volúmenes, entre ambas titulaciones, es decir, vamos a restar B1 menos B2, o lo que gastaste con NT, menos que lo que gastaste con murexida, y ese volumen, esa diferencia, es el que nos permite, sustituido con el gasto de EDTA, determinar la dureza parcial del magnesio, bueno, entonces, la fórmula sería exactamente la misma, molaridad por litro de carbonato, igual a molaridad por litro de EDTA, es decir, moles de, vamos a expresar carbonato de calcio, es igual a moles de EDTA, lo que aparece en naranja, se usaría exactamente la misma ecuación, tanto para la dureza del calcio, como para la dureza del magnesio, la diferencia sería el gasto, vamos a tener un gasto menor, para determinar las durezas parciales de calcio y magnesio, vamos a usar el siguiente ejemplo, es importante mencionar, que es un ejemplo nuevo, diferente a los que hemos usado previamente, que nos dice, que una muestra de problema de agua, la vamos a separar en dos matraces, y vamos a poner en cada uno de los matraces, 50 mililitros de la muestra de agua, en el primer matraz, el que lleva NT, el que se ajusta a 10, con el cual vamos a determinar, tanto calcio como magnesio, dice, consume o tiene un gasto en la titulación, de 11 mililitros, y se trata del EDTA como agente titulante, .01 molar, esos 11 mililitros, por lo tanto, decimos es el que se debe al calcio, que se debe al magnesio, y por lo tanto, sirve para la dureza total, pero el segundo matraz, los otros 50 mililitros, al cual se le puso murexida, que se ajuste a pH 12, para eliminar el magnesio, y su forma de hidróxido, dice, ese solamente consume 7 mililitros, ¿por qué menos? Porque se debe solamente al calcio, es decir, esa es la cantidad en volumen del titulante, que también es EDTA, a la misma concentración .01 molar, que se requiere para acomplejar solamente a calcio, lo que significa que la diferencia, entre los dos gastos, que serían 4 mililitros, ese es el volumen que se debe al magnesio, y serían esos 4 mililitros, los que usaríamos para determinar la dureza parcial del magnesio. Bueno, las dos preguntas que observamos aquí son, primero, determinar la dureza en partes por millón de calcio, y parte por millón de magnesio, es decir, las concentraciones de los guiones, tal cual las medimos con el EDTA, pero posteriormente vamos a transformarla a la dureza expresada como partes por millón de carbonato de calcio. Bueno, vamos a hacer primero la del calcio, luego la del magnesio, y luego la dureza total. Y decimos, en función de los datos, tenemos que si queremos calcular primero la dureza de calcio, vemos la estrellita en la parte superior, decimos, los moles de calcio son iguales a los moles de EDTA, y sé qué volumen vamos a usar, vamos a usar el segundo volumen, es decir, el volumen 2, cuando son 7 mililitros. Bueno, nosotros queremos conocer partes por millón de calcio, por lo tanto necesitamos la molaridad del calcio. Despejamos molaridad del calcio, y para ello, pasamos dividiendo los litros al lado derecho, y estos litros corresponden a los litros donde está el calcio, que es la muestra problema, y por lo tanto los 50 mililitros. Molaridad de EDTA, punto cero uno, litros de EDTA, que sería el gasto, para el calcio serían los 7 mililitros, o punto cero cero siete litros, y repetimos, los litros de calcio son los litros de la muestra problema, donde está presente el guión, es decir, punto cero cinco litros. De esa manera, nosotros sustituimos, calculamos así la molaridad, punto cero uno molar, punto cero cero siete, gasto para el calcio, con murexida, entre volumen de muestra, punto cero cinco litros, y esa concentración molar de calcio, es punto cero cero catorce. Si nosotros queremos representar partes por millón de calcio, que es la primera solicitud de la pregunta esta, pues multiplicamos molaridad de calcio, por su peso atómico, por mil, de tal manera que tenemos punto cero cero catorce molar, por cuarenta peso atómico, y eso nos dice que la dureza debido al calcio, o la dureza parcial del calcio, en partes por millón, es cincuenta y seis. Para determinar la dureza parcial del magnesio, en partes por millón, decimos, vamos a tomar la relación molar que guarda magnesio, o calcio con EDTA, que es uno a uno. Decimos, moles de magnesio, es igual a moles de EDTA, de tal manera que vamos a usar la expresión, molaridad por litro de magnesio, y calcular la molaridad, porque queremos calcular partes por millón de ese catión. Bueno, despejamos molaridad, y pasamos volumen a la derecha, que dice, litros de magnesio, está asociado al medio en el cual se contienen los iones que quieres cuantificar, que es decir, la muestra problema, cincuenta mililitros, o punto cero cinco litros. De tal manera que vamos a sustituir la concentración punto cero uno molar, el gasto de punto cero cero cuatro litros sobre la muestra problema, donde es importante indicar que para cuantificar la dureza del magnesio, necesitamos restar el B1, que es once mililitros, la primera titulación, menos el B2, que es de siete, segunda titulación, y esa diferencia es el volumen debido al magnesio. Por lo tanto, se dice, son cuatro mililitros, expresado en litros serían punto cero cero cuatro litros. Una vez que llevamos a cabo la operación, decimos, la molaridad del magnesio es punto cero 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 ocho, ocho por diez a la menos cuatro, pero necesitamos convertirlo a partes por millón. Por eso multiplicamos molaridad, por el peso atómico de magnesio, veinticuatro punto tres por mil. Y eso nos daría, un valor de, diecinueve punto cuatro, parte por millón del magnesio. O sea, en resumen, de manera más directa, debido a la cuantificación, porque es cuantificación de calcio y de magnesio, lo que estamos haciendo reaccionar con EDTA, la manera más directa del cálculo sería, molaridad del calcio, punto cero cero catorce, las partes por millón, que hay en esa muestra, el problema es cincuenta y seis, mientras que en el magnesio, es punto cero 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 ocho, o diecinueve punto cuatro partes por millón. Pero normalmente no nos piden expresar dureza como concentración, ni molar, ni partes por millón de los iones, lo podemos cuantificar, que es lo que estamos mostrando. Normalmente nos piden en carbonato de calcio, expresarlo como nasal carbonatada, o el carbonato del calcio. Entonces, aquí vamos a hacer la primera observación. Las concentraciones molares, debido a las relaciones uno a uno, son sumativas. Es decir, yo puedo asociar estas dos concentraciones molares, y expresar la molaridad de carbonato de calcio. Y eso ahorita lo vamos a comprobar. Si yo sumo punto cero cero catorce a punto cero 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 ocho, la suma me dice punto cero cero veintidós. Y eso correspondería a la molaridad del carbonato de calcio. Si yo quisiera expresar la dureza desde la molaridad de los iones, pues la suma de las molaridades me da la molaridad del carbonato de calcio, porque son iones divalentes, porque el carbonato de calcio se asocia con un calcio, y a su vez con un magnesio. Entonces, si tomamos este dato de molaridad, desde ahí podemos calcular dureza total. Es decir, nosotros vamos a hacer la equivalencia en función de la molaridad, es decir, vamos a convertir a partes por millón, multiplicando la molaridad que acabamos de obtener por suma de las molaridades individuales calcio y magnesio, multiplicado por el peso molecular por mil, y eso nos da un valor de 220 partes por millón. Tiene una dureza alta, pero decimos, eso sería el cálculo a partir de los iones. Es hacer la asociación de molaridades, considerarla como la suma de la molaridad del carbonato, y convertirlo a partes por millón. Bueno, entonces, esa era la primera pregunta. ¿Cuál es la concentración de iones expresado como parte por millón de calcio y parte por millón de magnesio? Pero luego adelantamos un poco y medimos la dureza total, que por cierto se asocia a calcio y a magnesio. La sacamos haciendo la conversión o la suma de molaridades y convirtiéndolo a partes por millón de carbonato de calcio. Ya nos dio 220. Vamos a comprobarlo. Decimos, si nosotros sabemos que lo que medimos en la primera medición o titulación, cuando se gastan 11 mililitros de EDTA.01 molar, esos 11 mililitros se deben tanto al calcio como al magnesio, es decir, a los dos juntos, entonces nosotros podemos expresar el magnesio como calcio y el calcio como carbonato y por lo tanto usar esos 11 mililitros en el cálculo. De esta manera usamos la misma ecuación, moles de carbonato de calcio igual a moles de EDTA, despejamos molaridad del carbonato de calcio, sustituimos la concentración del titulante, el gasto sería el volumen de la primera titulación, el volumen asociado a ambos iones, entre el volumen de la muestra. De tal manera que la molaridad nos quedaría nuevamente, punto 0022 convertido a partes por millón, nos dice, la dureza total expresada como partes por millón de carbonato de calcio es igual a 220. Es decir, esta sería la manera más práctica y directa de reportar la dureza. Asociar el magnesio con calcio es representar todo como moles de carbonato de calcio y sustituir el gasto de la primera titulación en este cálculo. Es decir, para el gasto de EDTA sería el gasto utilizado cuando en el primer matraz usamos serio cromo negro T y un ajuste de pH con el buffer de 10. Y de esta manera tenemos las partes por millón de carbonato de calcio que sería la dureza total. Previamente compartí con ustedes la liga de dos videos que corresponde a la dureza del agua, determinación y cálculo que van a ver en la imagen que está ahí y también este video de análisis de dureza de aguas entre paréntesis complejometría que también les compartí la liga. Las recomendaciones que los vean, en los cuales van a ver los fundamentos en el primer video y la realización de la práctica en el segundo video. Adicional a estos videos, ilustraré un video en YouTube para decirles o enmarcarles los principales pasos de la determinación y las consideraciones que hay que hacer en la realización de la práctica y los cálculos. Entonces vamos a irnos a ese video que está en YouTube. El video que usaré como referencia para ilustrar los cálculos y las manipulaciones será el de determinación de calcio y magnesio en aguas de la UPV, una universidad en Valencia. Entonces estamos viendo al minuto 238 que habla de materiales y reactivos y empieza hablando de la solución de NA2VH2 y luego viene entre paréntesis CDTA.01 molar. Entonces nos habla de una solución de Bersenato que es el nombre antiguo del EDTA. Bueno, el agente titulante que se usa dice es EDTA.01 molar. Habla del indicador NT al 1%, el indicador de la segunda titulación que no es murexida sino ACC o ácido calcún carboxílico, una solución tampón de hidroxioamonio o cloroamonio y una solución tampón 12, es decir, un buffer en base a hidroxio de potasio del 25%. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en las titulaciones primero con NT, después con ácido calcún carboxílico donde vamos a determinar calcio y magnesio y posteriormente calcio. Nos vamos a poner atención y voy a ir pausando el video para dar las explicaciones. Lo siguiente, solución de EDTA 0.01 molar, indicador negro de liocromo T al 1% en cloruro sódico, indicador ácido calcún carboxílico al 1% en sulfato sódico, solución tampón a pH 10 de cloruro amónico e hidróxido amónico, solución tampón a pH 12 de hidróxido de potasio al 25%. Metodología, se toman 10 mililitros del agua problema y se pasan a un Erlenmeyer de 250 mililitros. El primer dato importante para los cálculos sería volumen de la muestra al problema, 10 mililitros. Se diluye hasta 30 o 40 mililitros con agua destilada y se adicionan 5 mililitros del tampón pH 10 y unos miligramos del indicador negro de liocromo T. El primer dato importante para los cálculos de la muestra la solución tomará un color rojo vinoso. A continuación, valoramos con la solución de DETA hasta que vire al azul claro. El segundo dato importante lo vemos en el fondo, la concentración del agente titulante EDTA es 0.01 molar y al finalizar la titulación observaremos el gasto. El gasto cuando usamos ENT a pH 10. Seguidamente, anotaremos el volumen consumido, sea V1. Y vemos en la anotación que el primer volumen, el volumen de la primera titulación es 20 mililitros. Se toman otros 10 mililitros de problema pasándolos a un hermelle de 250 mililitros y añadiendo tampón pH 12, 10 mililitros junto con unos miligramos del indicador ácido calcón carboxílico. Y a un hermelle de la primera titulación y a un hermelle de la primera titulación la solución tomará entonces un color rojo A continuación, valoramos con la solución de EDTA hasta que vire al azul. Y se anota igualmente el volumen gastado que denominaremos V2. Y finalmente, el segundo consumo en el caso de la segunda titulación aquí se usó ácido calcón carboxílico en lugar de murexida dice el volumen 2 es igual a 12 mililitros es decir, el volumen gastado debido al calce. En función de esos números se usaron los mismos mililitros de muestra 10 mililitros la concentración del titulante 0.01 molar de EDTA y los gastos fueron 20 mililitros V1 y 12 mililitros V2. Y con ello les invito a calcular la dureza total expresada como carbonato de calcio usando la primera titulación y la dureza debida al calcio usando el volumen de 12 mililitros expresada como parte por millón de carbonato de calcio y por diferencia de volúmenes representar el consumo debido a magnesio la dureza parcial de él expresada como partes por millón de carbonato de calcio. Este cálculo lo estaremos revisando en la próxima sesión de clase. Adicional al video intentaremos resolver este problema de dureza de agua primero se pregunta la dureza total expresada como carbonato de calcio vemos la respuesta 37.92 partes por millón de carbonato de calcio y posteriormente se pregunta para el mismo problema la dureza asociada al calcio pero expresada como carbonato de calcio cuya respuesta es 31.2. La dureza debida al magnesio pero expresada como carbonato de calcio cuya respuesta es 6.72. Estamos observando como la sumatoria de las partes por millones cuando se expresa como carbonato de calcio la suma de las durezas parciales es igual a la dureza total. Y aquí les dejo la solución a los problemas hablando de la dureza total la dureza debido al calcio pero expresada como carbonato de calcio y la dureza del magnesio expresada como carbonato de calcio. Y un segundo problema que pregunta nuevamente dureza total en partes por millón de carbonato de calcio de una muestra diferente. y con eso terminamos el video espero haya sido de su agrado y de su interés buenas tardes 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 Gracias por ver el video.